La vida y el triste final de María Alejandra Martín, estrella en Por estas calles. María Alejandra Martín es una actriz venezolana reconocida por sus papeles en telenovelas como Por estas calles, Juana la Virgen, Cosita Rica, entre otras. Ha participado en diversas facetas de la actuación, tales como el teatro o el cine venezolano. Ha trabajado con actores reconocidos como Ricardo Nortier, Gledis Ibarra o con directores como Leonardo Padrón. Nació en Caracas el 23 de noviembre de 1964. Se inicia en 1986 con el personaje de Ifigenia, rol protagonista en la adaptación cinematográfica de la novela de Teresa de la Parra, bajo la dirección de Iván Feo. Allí conoce a Enrique Porte, director y miembro fundador del taller del actor de Caracas, donde Martín ingresa como alumna regular. Luego debuta en el teatro con la obra Las aventuras, del célebre detective Harry Dixon, de Ricardo García, bajo la dirección de Santiago Sánchez. Ingresa en los talleres del grupo actoral 80, el GA80, con los maestros Juan Carlos Llené, Verónica Odo y Felicia Canetti. Es contratada por Radio Caracas Televisión, donde participa en varios programas, series y telenovelas, entre ellas Por estas calles, de 1992 a 1995, una de las telenovelas de mayor audiencia en la historia de la televisión venezolana. A finales de 1998 se va a estudiar a Nueva York al Lee Strasberg Theatre Institute. A su regreso a Venezuela, en Radio Caracas Televisión, trabaja en la telenovela Juana la Virgen, de Perla Farías. Luego es contratada por Benevisión para formar parte del elenco de la telenovela Cosita Rica, de 2003 a 2004, de Leonardo Padrón. A partir de ese momento trabaja alternativamente con ambos canales en varias producciones para televisión. Entre 2008 a 2009 es directora artística de algunos de sus montajes más recordados, El Cisne, de Elizabeth Egloff, dirigida por Alberto Isola. Más allá de la terapia, de Christopher Durán, dirigida por Carlos Porte. O Decadence, de Steven Berkhoff, dirigida por Orlando Arocha. En 2013 protagoniza junto a la actriz argentina Sofía Bertolotto, el largometraje Nena, salúdame al Diego, de Andrea Herrera Catalá. María Alejandra Martín dice, hacer cine es una locura. Las cámaras no le han sido ajenas a María Alejandra. Desde que su nombre trascendió luego de protagonizar Ifigenia, ha hecho prácticamente de todo en el medio artístico. Solo le faltaba escribir y dirigir. Pero hace poco lo logró con el cortometraje ¿Qué hago yo aquí?, basado en su experiencia cuando estudió actuación en Nueva York, pero ambientado en la UCB, con el cual ya ha recorrido varios festivales y se preparará para otros tantos. Esta actividad la ha llevado a regresar al país para promover su producción y además continuar con el guión de un largometraje en el que tiene mucho tiempo trabajando. La actuación la tiene un poco en pausa, no solo por estos proyectos en cine, sino por la cuarentena, que ha debido cumplir por causa del COVID-19. Me he mantenido creando, dándole forma a mis proyectos y no dejando que estos momentos me amilanen, comentó. En palabras de la actriz, nos reveló interrogantes sobre ella misma. ¿La tomó por sorpresa la acogida que ha tenido su historia? Desde junio del año pasado empezamos con la ruta de festivales, que es lo primero que debemos hacer si queremos que nuestro trabajo trascienda. Hemos ido a Estados Unidos, Inglaterra, Nepal y Francia, pero nunca a ningún país en Latinoamérica. Ahora tendremos la oportunidad de hacerlo, aunque sea online, por esto de la pandemia, en Maracaibo, en el festival Manuel Trujillo Durán. Espero que guste tanto como en los otros. El más cercano será en Southport, el 26 de este mes, que por la misma problemática sanitaria, será una muestra privada online. Además, hay un encuentro nacional. Eso es lo que más me emociona. A principios de año me contactaron de la Academia de Cine Venezolano, para que representara la muestra de mujeres en corto y hacer un recorrido por todos los países miembros de la academia. Yo no soy nada cursi, pero este festival me dio demasiadas emociones, pues es un festival que todavía nos queda dentro. El Manuel Trujillo Durán sigue adelante, y yo estoy feliz de poder estar en él. En la India le fue muy bien. ¿Qué cree que es lo que más gusta de su trabajo? En la selección oficial de Kolkata Shorts International, que es al que te refieres, ganamos una mención de honor del jurado. Creo que la conexión que logramos con el público viene dado porque el corto está hecho enteramente en la UCV. Tiene un solo diálogo. Rafael Marciano, el profesor protagonista, lo hace tan bien. La historia recibió un desarrollo de guión en régimen tutorial por parte del CINAC. Cuando lo comencé lo hice muy enfocada y con muchas expectativas. Conté con el apoyo de la Villa del Cine y de la UCV. Otra pregunta, ¿esta experiencia no le ha hecho pensar en hacer un largometraje? Tengo cinco años trabajando en un proyecto largo. Hice dos diplomaturas en la Escuela Nacional de Cine, enfocándome en guión con Carmen Laroche, Thalman Urguelles y ahora sola. Hacer cine aquí y en cualquier otra parte es una locura. Escribo un guión. Es lo más difícil porque vas cambiando sobre la marcha. Eso me ha pasado. Mi idea original va a quedar ahí, pero necesita mucha preparación hasta darle la forma y el tiempo necesario para llevarlo a la gran pantalla. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de María Alejandra Martín. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.